Música A pum, pim pam Pum pam Y ahora ponco Sobreviviré Espérate Ahí está Ep 2 Ya está Ahí está Increí esto, mucha semilla, mirad, ¿qué ha pasado? Se vino M ¿En serio? Para los que no lo sepáis La M significa F Pero Aquí, en M En Sofix 20 Y la W Significa todo lo contrario Es decir, cuando consigues algo guay Como por ejemplo Una aldea Acabo de encontrar una aldea, increíble En este caso sería W Uh, wow, 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 wow Se podría decir que tenemos W Nada más empezar Nada más empezar Ya tenemos W Segundo episodio Lo digo para los que estáis llegando nuevos Al directo Y eso Lógicamente todo esto va a ir unido a un solo vídeo Que recalco Que lo que voy a hacer yo Es unir todas las series Y eso Pues en un solo vídeo O dos Depende Y los resúmenes Igualmente de los directos Los voy a seguir haciendo igual Así que No rayarse por ello Eh... Pam Pam Y voy a hacer lo siguiente Que sería Pillarme roca Porque si no Vamos a tener un problema Otra vez Sophie Vaya mío Por no haber Mirado atrás Pero bueno No pasa nada Poquito a poco A ver Es que estábamos al descubierto O sea En plan Estamos Al aire libre No es más que un creeper Diga Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Pum! Y explote Por cierto El chat Tengo en modo Suscriptores De cualquier Duración Y El Bueno Ya lo veas Cuando llegues Pero Te lo recuerdo Para que lo sepas Y Y El Y en modo Lento Sería Tres segundos Lo digo Para las personas Que lo veáis Resubido Llegáis nuevos O nuevas Y acabáis de ver Encontrar este directo Pues Suspáis Eso ¿Por qué lo tengo así? Ya lo he explicado Otras veces Pero bueno Os lo resumo Básicamente Es por el tema De que Como cada vez Somos más Así nos evitamos El hecho De que Ya tengo esto Espera Ya se cayó Ve Ya lo sé El hecho De que Venga Gente rando Mi insulte Y todo eso Falta el respeto Pero Sophie Eso es normal Porque estás en Youtube Tal Esto Otro Si Lo entiendo Yo se lo entiendo Lo entiendo Es normal Si no No estaría yo aquí Creando contenido Es absurdo Pero Claro Tú cuando te suscribes A alguien A no ser que Te dé el velazo Porque hay alguien Que lo ha hecho Antes Por eso lo digo Que se ha suscrito Y solo para insultar Pero bueno No pasa nada Luego se banea Y listo ¿Dónde está la mesa de crafteo? Allí está No veía la mesa de crafteo Bueno Pues la cosa está En que claro Si tú te suscribes a un canal No es para Faltarle el respeto Ni para Como te dice Como Ni para Ni para burlarte Ni todo eso ¿Sabes? Simplemente Si tú Si tú te suscribes a un canal Es porque te gusta Su contenido Ya sea porque La personalidad De Del creador De 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 los vídeos Y tal Ya sea por la forma de comentar Ya sea por El tipo de vídeo que hace Lo que sea ¿Sabes? O sea siempre hay Un montón de motivos Los cuales te pueden decir Oye pues mira Me he suscrito a este canal Pues por este motivo O por este otro Oye Cada uno Tiene sus opiniones Hay que respetarlas Eso sí Porque no todos pensamos igual ¿De acuerdo? Y No enfadarse Si alguien opina algo diferente Porque siempre hay alguien Que dice Te calmas Te me calmas Que aunque pienses Diferente No significa No significa Que no pueda sufrir A ver Pate Pam Pam Vale Entonces Vale Pateo Esto Lo pongo Pam Pam No sé si partirlo En El directo este Lógicamente va a ser Voy a hacer un resumen ¿Vale? Como hago con todos los directos Pero No voy a No sé si hacer Dos cosas En plan El vídeo Por separado De cada mundo En plan Episodio 1 Pues muero una vez Y se hace otro Serían dos vídeos Se podría decir O sea Separarlos En el mismo directo Pero separarlos Y tercero O sea Y segundo Pues se podría decir Que Puedo juntarlo todo En un solo vídeo Y ya está Pero No sé Ahí tengo yo Tengo yo mis dudas Tengo mis dudas Pero bueno Ya me lo pensaré Podría estar guay Pues depende Depende ¿Vale? Pam Pum Voy a cocinar Esto Y esto Ya sé que eso no es la mejor Por más de cocinar la comida Pero Es lo mismo que se me ocurre Aquí Y aquí voy a colocar La cama No creo Para que no haya Otro sitio para Pero no se escucha Lo voy a pasar Lo voy a pasar Lo voy a pasar A cocinar Esto también Bueno Eso también Las cosas Bastantes semillas Y así me hago el El trigo Como adore Así que Ahora los haré Ahí está ¿Se ha actualizado? Sí Se ha actualizado Perfecto Perfecto Vale Pues entonces Esta Ancarola Juan Bueno Es que Yo tengo un catalán Y vamos a ir Lo cierto Pollito Pero Pero aquí Ahí está Hay que alimentarse Eso sí Necesito Las ovejitas Las ovejitas Y no queremos morir Si puedo Sobrevivir Estaré muy bien ¿Sabes? Las cosas Como son Uy Quiero post Antochas Donde Donde estaba Espérate Hombre Si me quedo aquí Yo creo que No me va a pasar Pero bueno Por si acaso Por si acaso Me llevo a esto Me llevo al otro Pin Pam 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 Antochas A cocinar Cosas A cocinar Cosas Lo único Se me ocurre Que puedo hacer Toma Ale Claro que sí Perfecto Como no Golem Protégeme Que voy a tardar El árbol ¿Vale? Por si acaso Gato negro Quiero yo Golem Haz algo ¿Para qué te pagan? ¡Ah! El niño Golem Peri Socorro Ayúdame Golem Protégeme Peri Ayúdame Golem He perdido Las cosas Lo que sí voy a hacer Va a ser Quitar este horno Y Colocar Esto 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 Y esto Y crear El Aumador Para cocinar La comida Mucho mejor Pum Pam Pum Pim ¿Qué pasa que eso? Esto 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 Pam 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 Y ahora Aquí voy a guardar Esto 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 Dernos una casa Más o menos Un poco Humilde Digo un poco Más o menos Porque Tampoco Podemos esperar Mucho Pero bueno Esto es lo que hay Aquí 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 vamos En la bajadita A la cuevita Donde buscaremos Minerales Vale Vamos a ver Más cosas Vamos a ver Más cosas Para Claro Cuando caiga Vale Sí Ok Está vivo Sí No Ok Es que Claro Ahora cuando Suba ¿Ahora qué? Puedo poner Esto Aquí ¿Sabes? Ok Como Pim Pam Vean Uno Dos Estaría muy bien Encontraríamos Pero No De Extrevo Pam Pim Pam Pam Otra noche Pam Pam Por lo menos Me puedo Aceptar Bueno Más o menos Una pequeña base De 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 Caso Aunque sea Busy Pero por lo menos Queremos Uno Car Algo Acoger Pam Eh Pam Pam Aquí Salta Por favor Perfecto Boom Pim Esto Bueno Ahora cuando Viene un creeper Y ya se Y yo Perfecto Gracias Gracias por Arreglarme La palabra De 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 Movedo La casa Se Queda Así Voy a Esto Aquí Paquito ¿Por qué? Shh Esto Cheo Y Perfecto Perfecto Más o menos Tenemos Una casa Más o menos Si me caigo Si me caigo Ahí Que no tiene sentido Pam Pam Por favor ¿Por qué hace ruido raro Cuando Lo que hace Yo me voy a dormir A casa De la leal Esto Está muy bien Señor En este momento La camisa Voy a dormir Creepers Vengan Para acá Para 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 Aparcado Aparcado Aquí van Bloques De 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 Piedra De De roca Llamado como quieras Así que Vamos Uh Casi Me tiro Casi Me tiro De De Piedra Con eso No hacemos Mucho Pero bueno Vamos a intentar Pillar unos cuantos Más Porque claro ¿Qué altura es? 2 a 58 Espérate Sería 1 2 3 4 Sería Eso Y esto Y esto Pensando Cómo podría ser De grande La casa Porque claro No espero Que protegerse A ver Vamos a echarla Más para atrás Y decir Todo esto Ahí está A mí Porque como Lo tengo aquí En la tablet Entonces eso Eh Porque así Veo Como funciona El directo Y tal Y de momento Bien Eh Voy a mover Esto de sitio Porque esto No tendría Que estar Bueno Hasta el momento Pues sí Pero Ah Pum Pum Espero que te esté gustando Lo que estás viendo Y si es así Pues Dejas un like Lo compartes Te suscribes Y Ya Pues eso Por eso ya Lo parques ¿De acuerdo? Pues eso Pum 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 Porque necesitas Este Proceder Ah Pues mira Con esto Esto se puede quitar Fácilmente Que bien Con la Zana Pum 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 O sea Necesita el crafteo Ok Necesita el crafteo O algo Yo quiero cosas Yo quiero cosas Uy ya Me busco a fin Me llevo a la cama No lo hagas No encuentro mi casa Ya me he perdido Ahí está Ahí está Ahí está Así por lo menos Vemos un poco más Renderización De La cosa esta Y ahora es cuando veo A las ovejas Madre mía Se han ido a la otra punta Me he echado aquí Sí Aquí está Está mi hogar Duzugar ¿Qué pensaba así? Y aquí me ha pasado nada Me cojo esto Coloco la cabica La cual va a ir Aquí mismo Voy a ponerla en algún lado Voy a hacer Tropecientos mil panes Pum Pam Pim Pam Trucu Pam Todo Toda la madera Ya lo Como que ya lo No sé si me explico Ya me entiendo No te entiendo Pero Vamos Pum Pim Pam Pam Vamos Esto Esto Y esto Aquí había algo No había nada Por tres bloques No va a pasar nada No va a pasar No va a pasar Por tres bloques De acuerdo Pum Pim Para abajo Que vamos Casi me tiro Casi me tiro Una Dos Tres Cuatro Perfecto A ver la altura Si Pum 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 A ver Vamos a ver Uff Si Es del día Es del día Maravilloso Magnífico No va a pasar nada El señor Estafador Vino a verme No me interesas No me interesan Los brothers Lo que no os están Es del día Lo que va a sacar esto lo voy a colocar aquí ahí uno dos tres cuatro cinco seis y este bloque lo metemos ahí el señor estafador el señor ahí que diciendo ¿qué? ¿cómo estamos? lo que sí quiero es arena pero creo que está por aquí señor no voy a traer es un estafador importante podemos ir bueno yo creo que voy a coger arena voy a hacer los cristales aunque sea para hacer un poco la base voy a hacer los cristales de la casa y cuando ya tenga los ventanales si esto pues yo creo que lo podríamos dejar por aquí que haya hierro debajo de la y allí vale hombre puedo entrar en la cueva a ver si hay río eso le daba el cuero pero lo necesito los pollos hay aquí entonces si hay lado por aquí y por el otro lado eso es que hay hierro y por el otro lado 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 capa 70 bueno el esqueleto el escrazo muero un creeper yo me voy espera aquí espera aquí espera aquí ahí está ya sabemos ya sabemos qué hacer ala perfect ronda de saluditos así que saluditos pues a antoni que ha llegado nuevo y a rockplay player muchas gracias y a los que habéis visto en directo resumido y o resumido que habéis llegado hasta este punto pues muchas gracias agradecí mucho espero que te haya gustado si es útil le das un like suscríbete para más videos como este y déjalo en los comentarios que te ha padecido el video directo episodio número no lo sé de minecraft extremo muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós y como no hay cosas de 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 despedida pues te voy a dejar con la música y ya está vale adiós de de Gracias por ver el video.